Mira, la instalación está acogedora y la atención es aceptable. Pero es lamentable la pésima calidad del helado ofertado para ser tan caro. Mira, yo quiero decirle al responsable del lácteo que realmente el helado no sirve. Y nosotros somos pobres, por lo que da pena gastar los kilitos que tenemos. Esto es un engaño. ¿Qué día más fatídico a pesar de mi cumpleaños? Vine a la cremería a degustar un sabroso helado de lo que se acostumbra vender en nuestras cremerías, pero nada de eso. Primero me encontré un helado derretido. Segundo, la bola de helado de 10 y 20 eran muy similares. Y tercero, están ofertando helado normal como helado especial y lo están cobrando a 1.50. Estas son solo algunas de las insatisfacciones reflejadas en el libro de quejas y sugerencias de una de las cremerías más visitadas de la ciudad de Bayamo. Urbe que por muchos años se ha distinguido a nivel de país por la exquisitez de sus helados. Pero el evidente descontento no es exclusivo de una sola unidad, panorama que motiva la reflexión y nos impone un interrogante. ¿Qué ocurre por estos días que la calidad de este alimento que se expende en la red de cremerías de la capital Granmen se genera tanto sin sabores? En algunas ocasiones no está con esa crema que caracteriza el helado, este que uno le dice el helado especial, ¿no? Realmente el helado pudiera estar con mejor calidad. El sabor sí se identifica que es la llave, pero yo pienso que se pudiera estar mejor la calidad. Hay muchas insatisfacciones de clientes que llegan aquí, dicen que el precio no se corresponde con la calidad del helado. Lamentablemente los problemas con la calidad del helado especial que se comercializa en la urbe no fue cosa de un solo día. En ocasiones el helado llega un poco, ¿cómo se llama? Blandito. Sí, un poquito blandito sí ha estado. Un helado sin cremosidad, un helado con partículas de hielo. Hoy quizás por la temperatura del medio ambiente el helado no esté bien congelado. Es verdad, el helado ha llegado blandito en ocasiones. Ayer mismo yo no lo pude recibir. Fue un problema de operación, un problema de operación del hombre, el operador como tal. La sala de máquinas es operada en horarios de la noche. Esperamos de que eso no vuelva a ocurrir. Lácteo yo digo que vaya, es muy inestable. Al parecer lácteo tiene problemas de refrigeración. No sabemos si es que le falta algún componente al helado. No tenemos una respuesta exacta de los compañeros del acto para nosotros expresárselo a los clientes. Nosotros aquí contamos con neveras de menos 30 grados. Es decir, una temperatura de congelación para el mismo. Si no garantizamos, si en estas entidades no se garantiza esa temperatura, afecta la calidad del helado. Mientras la culpa se pasea de un lado a otro, este equipo de prensa intenta buscar un norte para poder dilucidar por cuál brecha se está escapando parte de la calidad del helado. Nosotros podemos tener problemas. Por ejemplo, si el carro de distribución, que son carros isotérmicos, no son carros refrigerados, que lo ideal es que fueran refrigerados para que el helado se monte. En un carro aquí refrigerado no pierda ningún tipo de frío y llegue a la unidad como mismo salió de aquí. Eso es un problema que nosotros tenemos. La manipulación del helado en las unidades a veces no es el correcto. Hay veces que se comienza a vender y se vende con la nevera abierta. Es decir, el frixer lo abren y comienzan a bolear desde ahí. Si el frixer está abierto, esa que estoy vendiendo voy a venderla bien buena. Pero la que estaba esperando para ser vendida, esa va sufriendo porque el frixer se encuentra abierto. Muchas pudieran ser las miradas alrededor de este problema, cuya esencia podría estar en diversos eslabones de la ruta del helado. Sin embargo, más allá de buscar culpables, se impone hallar soluciones. Porque si bien, por un lado las cremerías están vendiendo en ocasiones un helado que no cumple los atributos para ser calificado como especial, por otro lado, el pueblo está pagando por un producto considerado de este tipo. Nosotros tenemos que unirnos, gastronomía y lácteos, para que el problema del helado, si no lo podemos resolver del todo, sí que sea el mejor helado que con las condiciones que hoy tenemos, que le llegue a la población. Independientemente de las innegables cuestiones objetivas que existen, se impone ser más cuidadosos desde cada eslabón de la cadena, porque no debemos olvidar que con esos mismos problemas, hasta el momento, se había garantizado la venta de un helado exquisito a la población, cuya calidad era reconocida por moradores y visitantes de la capital granmense. Somos de La Habana, mi primera vez que venimos aquí y nos ha gustado muchísimo el helado. Entonces, volver a mantener a los clientes satisfechos y felices tiene que ser la prioridad. El espíritu de cooperación y entendimiento debe ser el camino a seguir para buscar solución a un problema que tiene otras aristas, como la variedad y fidelidad de los sabores del helado, tema al cual estaremos dedicando la segunda parte de esta serie de reportajes. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.